¡Se le puede decir! ¡Vámonos! Y su disco amarillo, con apresa y con cariño Y su disco amarillo, con apresa y con cariño Pero hay una carta recibí, dice que ella había fallecido Pero hay una carta recibí, dice que ella había fallecido Y comer a su amigo, puro y verdadero Cuando yo le pido, no me quita en el cielo Y comer a su amigo, puro y verdadero Cuando yo le pido, no me quita en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que venga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Que venga con él, allá en su santo reino ¡Echale la lobo! ¡Echale la lobo! ¡Ese corioncito, compadre! ¡Ese corioncito! ¡Echale la lobo! 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 ¡Echale la Que me encuentre bella Como eras tu amigo, que no hay verdadero Porque yo le pido, a ver que está en el cielo Como eras tu amigo, que no hay verdadero Porque yo le pido, a ver que está en el cielo Como el alma de mi verde ya ha fallecido No tengas con él, a ver que está en el cielo Como el alma de mi verde ya ha fallecido No tengas con él, a ver que está en el cielo Para mí que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que se fue la muerte de ella Como eras tu amigo, que no hay verdadero Porque yo le pido, a ver que está en el cielo Como eras tu amigo, que no hay verdadero Bueno yo le pido, a ver que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tengas con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tengas con él, allá en su santo reino De los temas bonitos, temas bonitos Hoy no más El saludo cordial para Lucy Villegas Y esto se fue Así nomás de los temas bonitos Con acordeoncito de mi compadre Lalo Claro que sí, vamos a continuar Si se siente mucho calor acá a este ladito Esperemos que sea de su completo agrado